Hay en mi pueblo un viejo roble Que con el tiempo se está secando Dice la gente que no es el mismo Y que su tronco se está ladeando El viejo roble se está secando Ya solo quedan algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros roble ya se secaron Y ese roble que les digo Ya tiene ahorita cien años Pero en el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca pude olvidarte Arrancarlo desde abajo Arrancarlo desde abajo El viejo roble se está secando Ya solo quedan algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros roble ya se secaron Y ese roble que les digo Y ya tiene ahorita cien años Pero en el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ese roble Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Y yo nunca pude olvidarte Pablo Salas No llega el agua Ándale el siguiente aficionado que sigue El siguiente que sigue y que sigue Mi primo Carmelo ¿Quién va? ¿Quién sigue? Bueno si continuamos con más ambiente Con más alegría para todos ustedes Que nos acompañan aquí en este Festejando el bautismo de las niñas Aquí de Luciano ¿Cómo no? Gracias por la invitación Chano aquí estamos Echándonos un palomazo A ver qué tal nos sale No somos cantantes Cantamos en Querreyoki De vez en cuando Nada más pero no No Que quieren que Laurita Garza Pues vamos a ver A ver qué tal nos sale Ya dijo Ya dijo No es que Manuel me va a acompañar Porque a veces se olvida la letra JA, 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 JA JA, JA JA, JA, JA JA, JA, JA 5 Ah, ya tengo las llaves Oh, vete ¡Similar pemblo Gracias. 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 ¡Gracias!